Y en Doctor en Casa conocemos más de la cirugía plástica de mano del doctor Pedro Vidal, hoy día también junto a Isabel Pérez, a quien agradecemos muchísimo su presencia en el programa. Gracias Pedro, obviamente, por estar con nosotros. Encantada. Isabel, queremos conocer un poquito la historia, queremos acercar a las personas que nos ven en la casa, la cirugía plástica, pero de la mano de las historias, de historias de la vida real, de personas que decidieron dar un paso, decidieron cambiar parte de su finosonomía, pero no solamente por el tema estético, por el tema morfológico, podríamos decir así, sino también por algo que va mucho más allá y que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. Cuéntanos un poquito qué te llevó a dar el paso de operarte. La verdad es que fue un cuento de siempre. Tuvo un problema cuando era Lola, en el cual yo era muy flacucha y posteriormente quedé, o sea, era muy gorda y quedé muy flacucha. Por ende quedé muy arrugada. Ya está muy, muy delgadita. Muy delgadita y mi piel ajada, así como de viejita. Correcto. Entonces siempre fue como mi trauma, porque para mí era un trauma esta cosa. Pero no tenía el tiempo ni las ganas o preocupada de otras cosas, de cuidar a mis padres, que me fui dejando ahí estar, estar, estar. Y entonces dije, ahora que ya no las tengo, desgraciadamente. Y dije, bueno, voy a hacer este cambio para mí. ¿Pensaste en ti? En mí. Cuando tú hablas de una piel más ajada, que está como más suelta, hablamos de la cara, pero también, por ejemplo, de las manos, de los brazos, de otras partes del cuerpo, o solamente esto era de tu rostro? Bueno, mi problema mayor era mi cara. Y ahora tenía un problemilla acá en el brazo, pero que ya yo lo asumía como normal. Y las manos no, a mí siempre me gustaron mis manos. Pero sí las tenía muy arrugaditas y muy flaquitas. Correcto. Entonces, la verdad es que cuando fui a consulta, me dieron la opción de poder hacerme también las manos. Tú trabajas en un lugar donde te toca atender público. Sí. ¿No es cierto? Hablas con muchas personas todo el día. El sentirte así, con esta piel más caída, más ajada, como tú dices, más envejecida, ¿te producía problemas para enfrentar al público, hablar con ellos, como un poquito de inseguridad? No, yo lo tenía como asumido ya. Ah, ¿tú lo tenías asumido? No, yo decía, yo soy yo así y ¿a qué voy a hacer? Vamos nomás. Nunca me sentí como, pero quizás para funcionar en la parte laboral siempre bien. Ya. No me afectaba. Ya. Pero mi interior estaba triste porque, o sea, no es como me gustaría estar. ¿Tu interior estaba triste? ¿No te identificabas con esa persona que ves? No, no. No. Mira, Pedro. Sí. Fíjate que me gustaría aprovechar que tenemos una imagen del antes. ¿Cómo no? Para que en esa foto usted pueda también dimensionar un poquito de qué nos está hablando hoy día nuestra querida amiga Isabel. Esta es la foto del antes. Sí. Pedro. ¿No es esto? A ver, es muy interesante mirar esta foto porque lo que está contando Isabel es tan fuerte, ella estaba triste y se ve triste. Es una cuestión súper, a mí me llega. Y cuando ella me contó que trabajaba atendiendo gente, y además en el Poder Judicial, pues no son gallos simpáticos eso, son todos niños pesaditos los que no llegan a ver, ¿no? Algunos. Algunos. No, la mayoría. O están tostados porque estamos atrasados, porque no llegó no sé quién, o por lo que le está pasando. Entonces, es una cosa. Y además sentirse que ella no refleja la parte interna es súper difícil. Entonces, cuando nos contó eso, yo le hice la pregunta al millón de dólares. Oye, pero espérate, tú trabajas, dependes de tu pega, igual que la mayor parte de la gente que trabaja. ¿Tú podrías tolerar verte como Frankenstein durante un mes o un mes y medio? Esa fue mi pregunta, tal cual, Frankenstein. Y la gente, cuando yo le pregunto eso, se ríe un poco. Espérate, le digo, no es un chiste, te vas a ver Frankenstein. Entonces, vamos a ver en un minuto las fotografías del pintado que le hice unos minutos antes de la cirugía. ¿Sí, Pedro? Sí. Fíjate, impresionante porque vemos a la Isabel y la Isabel se emociona, le salen sus lagrimones a él. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Viste la imagen? ¿Te emocionaste el tiro? Sí, no, el hecho de haber logrado esto y ver qué resultado es fantástico. ¿Qué pasa cuando ves esa imagen? Me siento... ¿Quién es esa persona para ti? La nueva Isabel. La Isabel con alegría, desde acá. No, esa Isabel es un miente sin sentirlo acá. Sin sentirlo aquí, ¿eh? Qué fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte y por eso yo siempre digo la cirugía plástica tiene relación con cosas espirituales, psicológicas, físicas, de relaciones interpersonales. Es tan, tan importante lo que uno puede influir en las personas desde esta profesión que es maravilloso. Entonces, Isabel es una paciente excelente. Ella se operó hace cuatro semanas, o sea, no lleva nada. Está en el periodo Frankenstein, no está saliendo por primera vez del periodo Frankenstein. Me gustaría mostrarles esas fotografías porque ahí uno se da cuenta el tamaño de la intervención. Esta es una cirugía que dura tres horas, pero es de mucho detalle. ¿Nos pueden mostrar alguna? Mira, esas fotos son del día que la operé. Esas fotos las tomamos simplemente para que ella se acuerde, porque la gente se le olvida. Ahora, la Isabel es súper clara y ella tiene, lo conversamos durante, cuando yo la estaba marcando, tiene esa fuerza natural por mejorar, por salir adelante y es una cuestión maravillosa. ¿Y la siguiente fotografía? Hay otra más. Ahí se ve la magnitud del problema que teníamos. Una piel, como tú dices, ajada, llena de arruguitas, de marcas. Ella ha tenido una vida súper dura, como la hemos tenido muchos chilenos, pero súper dura. Y se le nota en la cara. Entonces, está tratando de recuperar un poquito el tiempo perdido. Y ella, que es una mujer joven, que le queda un montón de años por delante. Entonces, es maravilloso. Y la última, ella sale mostrando las manos. Ahí están sus manos, que parece el hombre araña. Y en las manos, lo que hicimos fue inyectar un poquito de grasa debajo de la superficie, de modo que se vean muy bien. ¿Cómo están ahora? Mira que es lindo lo que tiene ella. Me gustaría que le tomen un poquito sus manos. Pero es increíble la diferencia. ¿Te fijas? Espérate que lo tomen. ¿Ole las manito ahí? Y ese fue un regalo que me hizo él. ¿La Jackie? ¿Apareció la Jackie nueva? Sí, pero esa era la Jackie mía. Porque ahí le dije, oye, yo voy a necesitar gracita para la cara. Le dije a Isabel. ¿Tú quieres que mejore un poquito? Y me dijo, pero si mis manos, lo encuentro maravilloso, porque me las miran los clientes, los pacientes, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice? Clientes. Los clientes, me las miran. Algunos quizás van para pacientes. Claro. Oye, qué maravilla el tenerte hoy día Isabel con nosotros. De verdad, gracias por tu testimonio. Nosotros a partir de este segmento que hacemos con mucho deliño con Pedro, queremos un poquito impulsar eso. Lo que está detrás de la cirugía plástica. La cirugía plástica no es frivolidad. La cirugía plástica no es solamente embellecimiento estética. Es emoción. Es la pasión que le ponen los ciruganos plásticos como Pedro para poder mejorar no solamente lo físico, sino que esto que hoy día palpamos tan de cerca, yo te agradezco tanto, que es cómo esto cambia emocionalmente a las personas. Cómo hace que las personas se paren desde otra plataforma. Cómo hace que las personas empiecen a conciliar su vida con lo que sienten mentalmente, con lo que sienten en el corazón. Y con lo que ven. Con la parte física. Sin duda. ¿No es cierto? Así que estoy muy agradecido que hayas estado con nosotros. Te felicito. Pregúntale cuánto le dolió. Nada. Pregúntale cuánto le dolió. Nada. ¿Cuánto te dolió? Nada. Ni un solo dolor. La gente nos dice, es que me va a doler tanto. Y debería doler tanto. Las cirugías faciales, la rinoplastía, la cirugía de rejuvenecimiento facial, que es lo que tuvo Isabel, duelen cero. Cero. La gente no cree, pero créanme ustedes, cero. Es verdad. Cero dolor. No hay dolor. Sí se congestiona y sí se ve como Frankenstein. Por lo tanto, cuando están las personas en la casa, una semana después o dos semanas después, dicen, pero cómo, si te dejaron charqueada la cara. Sí, le van a decir todo eso. Y ella va a tener que tener la fuerza de decirle, mira, déjame en un mes y medio. Y ustedes la ven a cuatro semanas. A cuatro semanas. A cuatro semanas. Y se siente bien, porque desde el día uno en las cirugías faciales se sienten muy bien. Problemas que se ven pésimos. Se ven Frankenstein. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Le vamos a regalar una sonrisa de ella a todas las personas que nos están viendo, de optimismo, de felicidad, porque sí se puede salir adelante. Muchas gracias, Pedro, por estar hoy día con nosotros. Encantado. Y a Isabelita. Y le cuento además que si usted quiere conocer más de este y otros temas, nos puede ver en nuestra página web www.doctorencasatv.com Y además, si quiere seguir a Pedro o quiere conocer demás casos de éxito o quiere llamar, lo puede hacer a www.clinicalaparva.cl a quien agradecemos, por supuesto, la presencia de Pedro. Pausa y ya volvemos con más Doctor en Casa. Fíjate. Fíjate.